hola que tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y bueno esta tiene que ver precisamente con el equipo toro rosso porque la estructura italiana defensa toro rosso ha perdido al diseñador a su diseñador marc teitán y bueno se trata el cuarto diseñador o responsable de equipo de fórmula 1 que pierde su puesto trabajo en pocas en algunas semanas y bueno recordemos que este el este diseñador había estado había estado un toro rosso desde la temporada 1015 ocupando el puesto del diseñador jefe mecánica y sistemas tras pasar tres temporadas como líder de diseño en el equipo mclaren y es bien dilatada la experiencia de este diseñador porque empezó en fórmula 1 con el equipo tirrell en 1990 y pasó más tarde por el equipo williams el equipo toyota y lotus incluyendo un paso por los primeros proyectos de la fórmula e incluso por el equipo el desaparecido equipo español hrt en 2012 como diseñador jefe y bueno no el str 13 no ha logrado satisfacer las pretensiones del equipo toro rosso que pensaban que en su mayor lastre iban a enfocarse en la unidad japonesa de la nipona honda en la unidad quiero decir el así la unidad de potencia la japonesa honda que sin embargo está respondiendo de forma positiva y con una fiabilidad muy notable y bueno el trabajo de peitan ha sido cuestionado por con un vehículo bien crítico y difícil de descubrir motivo por el con el que el equipo ha decidido prescindir de sus funciones de él y como afirma el medio motorsport puntocom en su edición italiana muy cercana a los equipos de su tierra y bueno recordemos que el equipo toro rosso con un ritmo envidiable de carrera fue capaz de conseguir un cuarto puesto en la reciente edición del gran premio varén pero sin embargo en el resto de los circuitos ha estado fuera las posiciones de punto más allá de un décimo puesto logrado en el accidentado gran premio acervaillán en la reciente edición del gran premio acervaillán en la que punto el neozelandés freno harley y bueno con esto me despido nos vemos adiós que me fuera chau